Y sobre todo tú, porque claro, al ser pues en ese sentido veterano, ¿cómo has vivido tú ese boom o ese crecimiento que hemos tenido en divulgación? Sobre todo en redes sociales, porque claro, tú has visto todo el ciclo desde la fase de blogs que tú empezaste, pasar por Twitter, luego para Instagram, ahora que parece que bueno, también ha estado el tema de YouTube, quizá no tanto, dependiendo del gremio. ¿Cómo has visto tú ese boom? Porque al final ha sido un cambio sorprendente en estos años. Decías antes el tema de la fama y al final eso también pasa ahora, incluso aunque grabes los stories o con el medio audiovisual que está mucho más expuesto, también pierdes como esa noción de estoy llegando a tanta gente. Tú esa parte que ha pasado por eso, por todas las fases, ¿cómo la has vivido en tu trayectoria? Bueno, yo la verdad es que he visto un cambio abismal de lo que fue el comienzo a lo que es ahora. Al comienzo, pues mira, yo empecé escribiendo bajo pseudónimo para poder tener libertad, para trabajar con empresas sin tener conflictos, para poder hablar de lo que yo quisiera, sin tener que pensar, pues esta empresa luego no me va a llamar para trabajar, que era lo que temía al principio. Y luego poco a poco, pues bueno, luego ya me di a conocer, escribía con nombre real, pero el tono de los mensajes, sobre todo en las redes sociales, pues era muy impersonal, era una comunicación muy fría, eran pues mensajes, he escrito este artículo o ha pasado esto. Y ahora, pues gracias a muchas personas que han dinamizado la comunicación, pues la comunicación es totalmente diferente, ahora es mucho más cercana, ahora pues la gente quiere saber, bueno, los periodistas siempre quisieron saber quién estaba detrás, no les gusta escribir, hablar con alguien que escribe bajo un pseudónimo, quieren saber qué persona está detrás, pero también el público quiere saber qué persona está detrás y quieren saber, pues, de todo. Y de hecho, bueno, pues lo vemos en Instagram, que hay personas que, bueno, que muestran su vida casi completa, pues su vida con su familia, su vida con... Y bueno, pues al final es un poco una mezcla, porque no es, pues como digamos, un perfil de una empresa, sino que, bueno, de hecho incluso las empresas están haciendo ese tipo de comunicación, como más personal, más desenfadada. Y bueno, pues yo estoy mucho más cómodo así ahora que antes, hablando, pues como realmente soy, sin esa frialdad, bueno, también porque me siento mucho más cómodo ahora que antes. Pues antes me daba un poco más de reparo, mostrar mi... bueno, mostrarme públicamente mi nombre, mi cara. Y ahora, bueno, pues ya me siento cómodo y, bueno, utilizo el humor y, vamos, pues eso, me muestro tal como soy. No necesito ni fingir ni cortarme para decir según qué cosas. Y lo mismo para hacer críticas de empresas o lo que sea.